Hola 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 Pues ahorita estamos donde? Estamos por la Loma de Santa Fe Santa Fe, el estado de Bolívar no? Si, pertenece a Bolívar Y vamos a por tus padres Si, de aquí salimos Llegamos a la Loma, tratamos y ahí Descendemos un poco Y bueno, vamos bajando todo eso En weer zo'n kutweg, moet je kijken man Xylus, we gaan naar het dorpje van... Moera van Maria Kijk eens de kast erop Y comenzamos a detener Estamos llegando ya a un pueblo que se llama Mojas Dice que estamos perdiendo Mu積 sensations und这样 Es de indication, que las par arriveden 규則 O sea, que ha sido la zona La Ish cuelta El ruido Lom disposal El ruido Quiero esperar Que deliver Que resolver ¿Qué estás haciendo, amigo? Por eso lo quiero decir. Esto es como alcohol. ¿Qué son mis vriendinnetjes? ¿Qué es eso? ¡Vamos! El esposo es en su corazón ¡Tengo que irnos! ¡Vamos! 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 ¿Cómo se llama este pueblo? ¿Cómo se llama este pueblo? Bueno, este es mi pueblo, aquí crecí, aquí viví por, bueno, mucho tiempo, se puede decir. Es un pueblo muy tranquilo, muy pobre, su gente es muy tranquila, muy atenta, muy amable. Bueno, yo les puedo decir, estas son mis raíces donde yo vivo. Chao. Chao.